¿Cuál es el caso 6? El 8. Yo tengo, yo, 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 yo en mi conciencia tengo que el 8. Algunos familiares de Carla Celada Suazo no tienen dudas de quién es el principal responsable en el crimen de la universitaria de 17 años que murió degollada por no dejarse violar. Acusaron directamente al ex enamorado durante el entierro del estudiante. Quiero justicia, quiero que se investigue al chico, su enamorado, él lo ha hecho. Él lo hizo ¿por qué? Por venganza, porque estaba obsesionado de ella. Kevin Carguancho es el tío materno de Carla, quien sabía que la relación que sostenía su sobrina con Alexis Pacasivargas era tormentosa, pues asegura que el muchacho era un tipo que se había obsesionado y la perseguía, todo ello a escondidas de sus padres. Sí, pero yo conozco a mi hija, porque le digo... ¿Usted sabía de esa relación? De la relación, como le digo, esa es lo que usted me pregunta, esa es... es falso, no había ni una relación. Sin embargo, para sus amigas la relación era conocida. Nos comentó a nosotras que estamos más allegadas a él, que tenía un enamorado con el que no le permitían estar. No, yo estaba muy enamorada de él, incluso se enfrentó a su mamá por él, pero después ya no supimos nada, esto fue hace aproximadamente tres meses. No, no sabía, incluso tengo entendido que yo conversando con sus tíos nadie sabía, lo único que sabía era. Alex y Carla se veían ocultas y una vez fueron descubiertos por el tío de la víctima. Ella estaba estudiando y entonces yo vengo con el carro y le veo en la avenida Javier Prado este, le veo a ella parada con el pata y yo paso y le veo, nos vemos cara a cara y le llamo, le digo, Sobrina, ¿qué haces tú ahí? ¿Me vienes a la casa? Me dice, tío, no, estoy con un amigo. Al entierro de Carla acudieron sus amigos de la universidad, de la academia, de la parroquia y del barrio, quienes la recuerdan como una muchacha estudiosa y carismática. Todos ellos pidieron justicia y consideraron en que tenía una vida por delante, la que fue truncada de manera bruta.